¿Qué es la Firmoteca de la Firmoteca de la Firmoteca? que dependía del área cultural, pero no era lo que fue, empezó él solo con la donación de dos películas que se le observaron. Y también, poco a poco también empezó a coleccionar, tuvo esta curiosidad de coleccionar todo, los carteles, por eso ese dentro de computación, los estilos, lo que les llamaban lobby cards, que tienen ahí que eran los fotomontajes y los propios aparatos. Con eso empezó don Manuel González Casanova, que inició el CUEC, que era la Escuela de Cine, y también esta colección que iba a la par las dos cosas. Implícitamente somos la herencia nacional del cine mexicano. No somos la oficialidad en ese sentido, pero tenemos, por magnitud, por dimensión y por historia, la Firmoteca cumple 55 años de labor. Sin duda, la Firmoteca es la más grande de América Latina, y en ese sentido yo creo que es una gran importancia para la cultura de nuestro país. Todo archivo es un depósito, y su misión es preservar ese depósito. Un depósito que al preservarlo se vuelve un acervo. Entonces el valor fundamental para el país es que se preserva la memoria, como todo archivo. Y en este caso estamos preservando una memoria audiovisual. Obviamente la Firmoteca, al ser la más grande de América Latina, porque cuenta con cerca de 400 mil latas, y su acervo se sigue incrementando, se vuelve fundamental. Tenemos una colección maravillosa. Desafortunadamente nos quitaron el espacio en San Ildefonso, en el Patio Chico, y ya sabíamos que es una labor maravillosa. Pero bueno, fue un asunto de rectoría, y gracias a eso nos terminaron este edificio. Y bueno, tenemos esta salita de exposiciones. Pero el acervo de aparatos antiguos es tan importante como el acervo de imágenes en movimiento, como el acervo que tenemos en el Centro de Documentación. Es una colección que empezó el maestro Manuel González Casanova desde que fundó la Filmoteca. Y se ha ido incrementando. Muchos directores, distribuidores, cinefotógrafos han donado equipo. Y alcanzamos ya una colección de casi 700 aparados. Mi tarea es rescatar todo aquello que está en un riesgo de perderse, de que el material sufra una descomposición total y se pierda una película que no es solamente la película como soporte, sino todo el contenido. Que como tal, pues es una parte de la historia de nuestro país, es un documento. Entonces, mi trabajo consiste en diagnosticar y detectar cuáles son los títulos, digamos, que están como en urgencia, como una especie de terapia intensiva, que hay que rescatar de manera fotoquímica y luego hacer su proceso de restauración. Y posteriormente de conservación y preservación. Si es patrimonio de la universidad, si es material, lo digitalizamos y también lo preservamos en cintas digitales, que se conocen como LTO. Tenemos un proyecto con el 55 aniversario, con este motivo de hacer una gran exposición en Universum. Estamos trabajando en eso, ya tenemos la selección, estamos trabajando en el guión museográfico, que es el año de la luz, entonces, pues qué mejor que poder mostrar todo lo que hizo el ser humano para fijar la imagen primero, utilizando la luz y luego darle movimiento. Tenemos, por ejemplo, muchos vidrios originales, como los de estas linternas mágicas, y también grandes y los visores donde se podían ver y tercera dimensión también, porque, pues si recuerdan ustedes, la tercera dimensión fue antes que el cine, porque ya fue la inquietud del ser humano de darle movimiento a la imagen fija. El cine es una ventana, es una posibilidad de ir al pasado y rastrear. Entonces, pues la Filmoteca, por ejemplo, tiene una gran colección, donaciones, pero por lo que más es conocido la Filmoteca es por su gran acervo sobre la Revolución Mexicana. Tenemos material impresionante de archivos sobre la Revolución Mexicana. Hay un documental que se llama La Historia de la Mirada, que justamente abarca los primeros años de la gesta revolucionaria. Un documental premiado incluso por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, con Mariel, para ese trabajo dirigido por José Ramón Miquel Ajauregui, con todo ese material ya digitalizado, se hizo esta edición, que básicamente es muy descriptiva, muy visual. No hay un narrador, un locutor, digamos, sino solamente se narra a través de las imágenes y de la música. Es una colección de veras maravillosa. Esta cámara, por ejemplo, se considera que es la cámara que usaron los hermanos Alba para firmar la Revolución y es una que tenemos piezas del siglo XIX, de principios del siglo XX. Lo importante es que la Filmoteca preserve y rescate y restaura con el objetivo de que estén accesibles esos materiales. De preferencia en línea, todavía no llegamos ahí. Tenemos que empezar todo un trabajo de digitalización para tener este material en línea y de ahí que pueda promocionarse y difundirse. Gracias a las gestiones y apoyo de la Cámara de Diputados, se pudo adquirir, para su restauración y su preservación, un fondo importante del señor Julio Tellez, pero que data de un cinefotógrafo que hizo muchos eventos de seguimiento en la presidencia desde los años 30, 40 y 50. Un acervo también muy ligado a los toros, a actividades presidenciales de Ávila Camacho, de Maximino. Es un acervo, un fondo muy importante que está en nuestra Filmoteca. Pues bueno, que vengan a la Filmoteca, que la página es www.filmoteca.una.mx que es muy interesante, que se va a aprender mucho de nuestras salas de cine, San 13, en el Centro Cultural, y también depende de nosotros del Cinematógrafo del Choco. Y que siempre van a encontrar algo atractivo. Gracias. 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 Gracias.